Y dice Yo soy hasta la coronilla Tú eres mi media costilla La mamá no era guía No soy, no soy nada ni preguntes No soy yo, fuera de mi es que me vienes Yo soy yo, te lo doy, así estoy que me pierdo Yo soy yo, te lo doy, así estoy que me pierdo No soy, no soy nada ni preguntes No soy yo, fuera de mi es que me vienes Yo te lo doy, así estoy que me pierdo Yo soy yo, te lo doy, así estoy que me pierdo Yo estoy en tus manos, tus caricias me han robado Lo he leído en tu boca, esos besos ya escondió Yo soy yo, te lo doy, así estoy que me pierdo Y yo me encontré, le partiría Esa canción Yo soy hasta la coronilla Tú eres mi media costilla Esa canción Esa canción Esa canción Esa canción Yo soy yo, te lo doy, así estoy que me pierdo Yo soy yo, te lo doy, así estoy que me pierdo Yo soy yo, te lo doy, así estoy que me pierdo Yo soy yo, te lo doy, así estoy que me pierdo Yo soy yo, te lo doy, así estoy que me pierdo No quiero más, te cagaste de risa Yo soy yo, te lo doy, así estoy que me pierdo Yo soy yo, te lo doy, así estoy que me pierdo Yo soy yo, te lo doy, así estoy que me pierdo Yo soy yo, te lo doy, así estoy que me pierdo Yo soy yo, te lo doy, así estoy que me pierdo